Dile que continuamos el contenido, hoy lo vamos a hacer picadito, porque esta lluvia la gente no está ni que movimos música ni nada, la gente lo que quiere oír es nosotros hablando sacos de disparate, oye. Mira, faltan tres bloques para estar en la recta final. En la recta final te voy a decir yo cuando tú tengas que cruzar para aquel lado con ese aguacero. ¿En la escuela tú nunca viste en la escuela? No, en la escuela. ¿Cuál eres lo que ahora tú y en la escuela? ¿Tú eres viejo? ¿Cuánto años tú tienes loco? Cuarenta. El diablo, el diablo, ¿no? ¿Vos tú eres más viejo que Balaguer? No, los tuyos eran los Pinky Winky y la mañana del... Pero ven en estos dos muchachitos de veinte y pico de años que parece que el tren cuatro le pasó para arriba a ustedes. ¡A dónde! Te van raros. Y estos tigres... Te van raros. Pero la diferencia entre tú y yo... Son los cabellos. ...es que tú tienes lente. ¿Tú sabes lo que es eso, verdad? Mira, pa... Que te está pasando ya... Para la edad de uno, para la edad de uno... Ustedes están abastidos. Eso, sí, lo que tú digas. Para la edad de uno... Se llenan. Oye, para... No, para la edad de no real. Para la edad de uno, no existía toda esa mariconería, toda esa vaina que se le meten a esta gente que tienen de veinticinco para atrás. Por ejemplo, un Elvin, un Yarlene, un Jairo... Espectacos públicos. Cuidado para los joven de veinticinco para atrás. Un mamiquín, vaina. Eso no existía. ¿Qué tipo de mariconería? Oh, esa vaina... Crisis existencial. ¡Ah! ¡Ay! Y tú le preguntas a la gente a veces, está bien, ¿por qué tú te sientes así? No, porque... Pedí una cosa por Amazon y no era lo que yo pedí. Y yo... ¡Ay, un drama! ¡Ya, ya! ¡Tú sabes la ropa que yo he pedido! Yo no pedí una ropa los otros días y tuve que regalarse a Mariachi. Y Mariachi ni él se la puso. Pidió una ropa y cuando llegó aquí era triki y él era vaina. Yo míralo ahí. Eso le pasa mucho a las mujeres también de que cuando cumplen años. Loco, ¿por qué? Que la ropa no le quedó como ella pensaba. ¡Ay! Ya se dañó el cumpleaños. Sí. No, y se pasa la noche entera llorando, loco. Y yo que estaba feliz por ti que tu cumpleaños que le iban a pasar bien. ¡En bacanería! Me dañaste el mood también. La gran mayoría de las mujeres se complejan mucho. ¿Por qué? Si tú estás bacana de cuerpo o simplemente porque Yaleni sabe más bacana que yo, yo no voy a complejar a mí y ya lo que me pongo no me queda bien, diga porque Yaleni está hecha y sabe más bacana que yo. Brother, hay mujeres, hay mujeres que han desbaratado coro por eso. Porque... Espérate, ¿por qué te estás confundido? No es por cómo le quede a la amiga tuya. ¡Claro! ¡Eh! Grito. No, ¿por qué? Porque él viene como a tirar su puño atrás. Dijo, ¿me quedo callado, sí o no? Lo primero que yo no tengo complejos y lo segundo es que no es como le queda a tu amiga. Es que, por ejemplo, tú compras un poloche, ¿verdad? Y tú dices oversize. Tú sabes la caída que debe de tener un oversize y que te queda duro. Y tú dices, con estos tenis que van. Como el poloche está duro, tú viste la tela que está dura y de todo, tú dices, yes, y ni te lo mides. Cuando tú vas y te lo mides, el poloche te queda corto de aquí atrás. Dime. Dime. Tú automáticamente. Provectivo, ¿no? Sí. Loco, güey. Por ejemplo, la lámpara no lo sabes. A mí me queda un cojón todavía. Yo no te vi puesto el que yo te dije. Yo me lo puse. Voy a buscar un... Oye, ¿por qué ya dañó el gorlo? Ase lo guarda el gorlo. Sí, sí, sí. Ase lo guarda el gorlo. Ase lo guarda el gorlo. Ay, yo no lo quiero. Bye. A Elvin le dimos un poloche que nos lo pidió. En un blog que van a decir eso. Mira cómo era. No, que le tengo miedo ya a ustedes dos. Le tengo miedo. No salgo ni cojo nada de ustedes. Yo me lo puse, yo me lo puse. ¿Tú sabes por qué se dañó el gorlo con esa muchacha? Ya me buscaste ropa. Porque a Jambel que de ella le pusieron cachú y ella no come cachú. Ay, sí. Sácale el cachú, mira, sácale el cachú. Ay, ella no come cachú. La vaina de eso, de mujeres que son... Digo yo, yo no sé si ponerlo en el lado y que diga complejado. Porque que... ¿Qué te digo? Pero yo sí he visto mujeres de barata coro. ¿Verdad? Por eso llegó una contigo, una contigo, una contigo, una contigo, una contigo. Llegó una conmigo. Todo el mundo más allá. Entonces hay una de ellas que lo que esté mirando las otras, porque hay dos que se conocen, pero hay dos más que no se conocen. A las dos que no, no, a las dos que no conocen, llegaron pampareadas, que eso daba miedo, ¿oíste? Que daba fiebre. Y hay una que desbarató el coro, porque sabe que esas dos iban a robar el show ese día. Sí, desbarataban el coro. Si se senten opacados, por ahí es ella, pero tú nunca me ves. Por ahí es ella, pero yo no te la veré a visto. Se arrinconaron en un lado. Qué lindo está el loco. Se arrinconaron en un lado, para que digan, no, esas mujeres no. Y se atrincheraron en un lado para hablar de la otra. Mira, por ejemplo, el día que fuimos para el yate también. No sé si tú te fijaste, pero ella no se puso en un lado, fue. Ella no se movió de ahí. No, no, ella no es así. El día que fuimos al yate, como tú eres un perro y un animal, te lo voy a explicar, animal. Yo soy una mujer casada y yo estaba en mi espacio, porque yo estaba descubierta. Sí, yo nunca sentí de ahí ni complejo ni vergüenza, porque la mami Kim estaba bailando, y yo estaba muy feliz mirándola bailando. Yo no tengo complejos, suerte esa mierda. ¿Tú estabas feliz de qué? De que ella bailara. Si tú te reconocieras, ¿cómo no te pusiste una ropa decente? Mi hermano, voy a la playa a bañarme, yo soy musulmana. En Bermuda, en Bermuda. ¿Has una Bermuda? ¿Has una Bermuda? En Bermuda. Eso no es el tema de esta clase. Nosotros estamos hablando de otra cosa. ¿Cuán viejo sacó la lengua? Sí, pero yo saco la lengua en bacanería. En bacanería no, en bacamundería, tú la sacas. Escúcheme a mí. Estamos hablando de los jóvenes y su crisis existencial. No me importa lo que tú vayas a hablar. No, pero a mí sí me importa. Ok. Las mujeres del coro son tigres para mí. Para mí. ¿Para mí? Lo que pasa es que ustedes la miran con otra perspectiva. Pero qué maldición del diablo. Los ojos de ustedes se van por otro lado. Está bien, que no estamos hablando de eso. Señor lo reprenda. Maldición del diablo. He visto gente haciendo crisis existenciales simplemente porque pidieron algo de un tono y le llegó de otro color. Mujeres. Yo estoy jato de ver eso. Y eso nomás se ve. Yo no sé a qué se debe, que se ve entre 18 y 25. Así. Con esa edad. ¿Tú sabes cuándo a mí me entra la crisis existencial? Cuando no tiene cuartos. Cuando la aguja está ahí abajo y la bomba me queda lejos. Pero yo con los cuartos, pero la bomba está lejos. Ahí me entra la crisis. Yo venía de un party en Neiva. Oye, yo venía de un party en Neiva. Y no hay bomba abierta hasta el 15 de Azua. Ay. Adivine. No, eso es una muerte existencial eso. Loco, loco. Oye, oye. Yo bajé los cristales para que el aire... Ya ustedes saben, ¿verdad? Y llamé a un pan amigo que venía atrás al último. Mete el pie, que yo creo que me voy a quedar antes de Azua. Pues llegando al 15, hay una bomba y mi mito cruzando el 15, que esa está abierta, que esa amanece. Me salvé a Chepita, oíste. A Tablita. Mira, a veces hay cosas que Dios mete en su mano y que uno sabe que fue Dios que la metió. A mí me dio una crisis hoy. Dios que Dios no mete mano ahí. Esas son crisis de gente irresponsables a la hora de andar en la carretera. Ya, a lo cualquiera se le escapa a una, mi hermano. No, 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 a mí no me escapa. No, no, no. Nosotros no fuimos temprano del baño. No, no, no. Vamos a echar gasolina para allá adelante. Y salimos como a las 10 de la noche. Toda la bomba cerrada desde Neiva hasta el 15 de Azua. Por ejemplo, mira. Un día yo iba para Bonau. Un día yo iba para Bonau. O sea, que después del 28 hay una bomba más para abajo. Después del 28. Y uno dice, di que... Que está el lado de la 14, sí. Y uno dice, di que... No, vamos a echar la del 28 después del 28. No. Era domingo y lloviendo. Toda la bomba cerrada. Chanchararanchan. Bobo. A María Chibuda no le pasa eso ya. Llegando a Bonau. O sea, que hay como una bomba azul que hay en Doña Pula ahí, en esa misma bomba. Ahí. Ahí fue que podemos echar gasolina. Ya tú sabes. A mí no me pasa eso. Eso son crisis de gente vagamunda, sinvergüenza, sin principios morales, sinvergüenza. Por ejemplo, yo voy a salir. Voy lejos. Felipe tiene que encargarse de que la llanta de todos los vehículos estén al día. De que Lizzy Paz tenga dinero. De que mi vida en ese vehículo no dependa de un estrés. Eso es lo que yo he creado. Un modo de desarrollo operandi. De que yo sea feliz ahí al año. Sí, María Chibuda. ¿Querés que lo escuche y te crees que verdad todo lo que él dice? No, pero escúchame. Ya María Chibuda usó el charco. Ahora nos toca a nosotros. Lo que nosotros todavía no tenemos gente que nos eche en gasolina. Nosotros corremos con esa crisis insistencial. ¿Qué es para ti una crisis insistencial? ¿Para ti cuál es uno? Entonces, si tú no tienes quien te eche gasolina, échala tú. Y en algún momento de tu vida no vas a tener quien te eche la gasolina. Y como no sabes echarla, el diablo te llevará. ¿A ti qué te hace entrar en crisis insistencial? A mí me vas a centrar en crisis insistencial. Yo ver a mi mujer con otro. Ay, santo. Eso no es crisis insistencial. Eso son cuernos. No, pero por parte de eso son crisis. Eso es crisis de él. ¿Tú sabes? ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 23. Es un cuerno de claras hoy. Es un cuerno de claras hoy. Tú no puedes hablar de cuernos porque tu mujer vive en Estados Unidos. ¿Y qué hace con las mujeres que viven en Estados Unidos? Nada, nada, nada pasa. Él vive aquí, él no viaja. Nada más con eso te digo todo. ¿Quién no viaja? ¿El gorlo o mío? El mío. A Colombia no me ha ido. Pero tiene una mujer dura allá y ustedes están aquí y tienen una fea. Oye el silencio. Oye el silencio. Era mejor que nos quedábamos callados. Yo en la vida deseo a un amigo como Mariachi que mete la mano hasta lo último. A todos los dos pies en la misma cubeta. Los dos pies en la misma cubeta. Yo sé que tú intentaste decir que despertame pero no rompió eso. Eso se quedó igualito. Es un movie en el cual te dice. Hoy yo se supone que el viernes me había llegado algo al curry, ¿verdad? Entonces ya para cuando llegó yo no pude ir a recogerlo. Entonces yo duré todo el fin de semana esperando para recogerlo hoy lunes. Esta semana es mi semana de crisis existencial porque yo estoy llena de parciales, tengo mucho trabajo y tengo muchas cosas que hacer. Entonces yo, hoy yo mandé a Sadel a buscarlo a las 10 de la mañana y cuando él llegó él me dijo que el muchacho del curry no había podido ir porque estaba enfermo. Entonces el tipo se lo dijo por whatsapp. Yo me exploté a llorar porque yo le dije a Sadel, tú no entiendes que eso era la gotica de felicidad que yo necesitaba en mi semana. Porque mi semana está vuelto un disparate con matemática, estudios y qué sé yo qué. Entonces yo necesitaba que ese pintalabio. ¿Tú sabes que mayormente? Claro. ¿Tú sabes que mayormente? Ay, yo me fallé a gritar, yo me fallé a gritar. ¿Tú sabes cuál es la mía? ¿Tú sabes cuál es la mía? Cuando yo me veo que tengo que pagar una vaina y me faltan cuartos. No. Mierda, me faltan cuartos y ahora. Y llega la fecha y ahí ya tú sabes que la fecha está ahí. Entonces uno privando en serio. Digo, uno quiere ser serio. Uno quiere pagar hasta dos días antes de la vaina. ¿Tú sabes que me da crisis? Digo, espérate. Es a mí ahora. Que ahí es que tengo una fecha disponible. ¿Quién? ¿El sábado está disponible? ¿Quién? ¿Yo? El sábado. El sábado. ¿Qué hay el sábado allá? Voy para allá. Móntame ahí. ¿Tú sabes qué me dio? De lo mío. Tengo tal fecha libre. ¡De lo mío! De lo mío. Es que es de lo mío que tengo que ponerle. Tú sabes que me dio una crisis existencial. Fuerte cuarto yo creo que es la crisis existencial más común en la vida. Claro, yo nunca he hecho eso. Una crisis existencial me dio a mí bien para iguaya. Mi primera vez en Estados Unidos. Aleluya. Un diciembre. 31. Estoy hablando ya que pasó 24, 31. Día primero y toda esa vaina. Raniolo. Yo trancaba en una casa. Yo trancaba en una casa y viendo el coro mío completo daba el día chaquí. Haciendo y deshaciendo. Y yo trancaba sin nada. ¿Y por qué tú estabas trancado? ¿Por qué era Nueva York? Porque en Estados Unidos, el frío, la vaina. Tú te estás congelando, tú no puedes salir. Ervin, ¿tú no sentiste una crisis nunca cuando te rompiste el brazo en terreno? Yo creo que sí. Igual, ese no se me contaba de madrugada. Ustedes me hacían falta, de verdad. Ustedes me hacían falta. Ustedes me hacían falta. ¡Alador! Tú sabes de dónde yo... Pero a la hora de cuando yo me vi el brazo partido, sí. O sea, ¡pam! Me lo partí ahí, sí. Yo dije, mierda, pero yo tenía que hacer esto. Ahora no lo voy a poder hacer. Yo tenía que hacer esto. ¿Tú tenías que hacer? ¿Tú tenías que hacer? Yo empecé a calcular todo lo que tenía que hacer con ese brazo. ¿Qué no lo voy a hacer? Eso pasa también cuando tú pierdes un dinero. ¡Ay, sí! ¡Ah, sí, también! Invertí cincuenta mil pesos en una vaina y se me perdieron. El que me invierte. Mira, como en cincuenta mil yo pudiera comprarme dos tenis. Yo dejé de adivinar, digo, con toda esa vaina, digo, que invierte aquí, que esto, que aquello, yo nada de eso. Lo invierto en pari. Tú sabes lo que me da a mí crisis, vida real. Y hago show con jipillo y hay que amarrarme, y ponerme el cinturón como los niños, y callarme, y ponerme una almohadita de cuello. Que yo sé que el contrato dice... De Mañañi. Porque yo mando, yo mando riders para eso. Que dice, a las doce usted tiene que estar aquí en Tarima. Y a las once y cuarenta. Yo soy muy flexible con volar. Y a las once de la noche, estamos en la capital todavía, dando vueltas. Entonces, después hay que meterle el pie. Y cuando esos vehículos van... ¡Uh! Yo nada más miro para adelante y así, digo, wow. Eso me crea ansiedad, pánico, nervios, eso me pone de todos lados. Porque yo no sé, ya el estilo de vida mía no es para andar huyendo. Yo por eso le bajé a los paris, y el sábado hice cuatro paris. Pero era porque eran cuatro lineales. Pero ya yo no puedo, no puedo, no puedo. Es verdad, fueron cuatro. Fueron cuatro. Y entonces, antes de tú bajar... Menciona en los cuatro paris, ¿qué crees que es mentira? Los cuatro paris del sábado. Sí. Galería 360, Wilmer Robes. Altavita Restaurant, Chiquito Timban. ¿A dónde? ¿A qué hora? Urbana. Él trabaja de sierra. Doce y media de la noche estaba yo en Tarima. Después de ahí bajé a la vara. Entré a la vara Luxury con Luis Valga, y hice una hora y media. ¿Hora de distancia? Una hora... No, no, no. Cuarenta minutos, Felipe dándole. Llegué a la vara, rapí a vara, rompí a vara, dejé a Luis Valga. Disfruté cuatro, siete, ocho discos de Luis Valga. Y llegué a las cuatro de la mañana a Santiago. Ahí están los videos. No, 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 no. Es lo que te dije. Estaban ahí mismo, ¿eh? Fueron cuatro. Pero dije, ok. Pero dije, voy para allá, voy para acá. No, no, no. Es una sola. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos, es una sola. No, que ayer no hay tiempo de hacer par. El tipo me dice... Aquí que tenemos astis grandes. Por allá, allá todo es lejos. El tipo me dice... No, no por lo lejos. Es cuestión de horario. Sí, dije, tú estás cuarenta de una hora, dije que no puedo. Es que voy a llegar estresado al primer party y me voy a sentir como chicle. No, eso me da crisis cuando voy tarde corriendo para la santidad. Yo con el tiempo fui aprendiendo de que uno, con la vaina esa de los parties, para la gente, para los DJs, para toda esa vaina. Sí. Que a veces no es ni siquiera, dije, tener, dije, doscientos parties. Tú tienes que comenzar como... Tú sabes que me da crisis a mí. Y no tener, dije, ese sofoque de que tienes que tocar los paris obligados, para compensar. O sea, tú dejas de hacer lío lo primero, para no tener que coger ni que diez paris en un mismo día. Para no que no anden matando. Tú sabes que me da crisis a mí. Los links que mandan foques por el grupo. Ay, sí. Yo estoy como en tres grupos. Como en tres grupos. En La Majagua, Los Ediondos, y ya tú sabes. Tranquilo, y aprovechen una de esas cámaras. Y a Lenny y... No, tranquilo. Deja lo que le molestan a esos links, que lo van a sacar. No, no es los links. No, 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 no. Es la notificación. Exacto. No es el link. O sea, el nombre de él cuando aparece. No, porque oye, la notificación no te aparece ahí mismo. Lo que llegue, el plin. Y dice, Santiago Matías, los foques personales. Yo lo tengo así. Ay, 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 ay. Y para tú ver lo que él mandó, tú tienes que darle pa' y poner tu cara. Mira, por ejemplo, el de la novia mía. Pero si tú no lo desbloqueas, además se pone el nombre solo. Foques, ya. Y cuando llegan esos, plin. Santiago Matías, los foques. ¿Tú sabes lo que me hacen trámites también en Cristian Sintenzial? Me canceló. Yo nomás tengo la gente como importante. O sea, mis contratos fijos de promoción y vaina, al foque yo lo tengo ahí. Lo importante. Entonces, tú sabes que a veces foques te manda lolín privado. Sí, que te lo mandan a ti solo y lo mandan a grupo. Cuando yo veo que ese archivado siempre está en cero. Y que suba un número. Yo estoy en taquicardia porque el que me haya escrito que tenga archivado es para algo raro. A mí nadie tiene archivado. Entonces, cuando yo veo que es foque, yo digo, mierda, yo me voy a pagar. Antes me daba eso con la vaina del whatsapp. El whatsapp me daba. Yo le quité las notificaciones. Las notificaciones. Que tú tienes que entrar ahora para ver. Di que de verba. No, no, no. Y también di que todo eso, di que vamos a poner esta gente aquí. A la única persona que yo tengo opinión, a la mujer mía arriba. Más nadie. Ni a mi mamá, ni a mi hermana, ni los tigres míos. Nadie, 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 nadie. Es para que no me pongan loco. Escúcheme a mí, mi familia. Si se murió, hay que esperar que yo me dé cuenta para que se muriera. Para enterrarlo. No me llame. Si se murió, no lo vamos a enterrar. No lo vamos a revivir. Si fulano se partió un brazo, esperen que yo me levante, para yo darme cuenta que se rompió el brazo. Por favor, mis horas de sueño. Tú sabes que hay gente que... Sí, que se llaman a uno. No, no, no. Porque hay gente... Loco, no hay una vaina que más me moleste a mí. Vamos a cambiar la vaina de crisis existencial para que ya. No hay una vaina que más moleste a ti. Una gente que te meta 14 llamadas y cuando tú se lo coges, lo que quieres es que te digan, ¿qué es lo que tú das? No, no. O tú estás durmiendo y tuve 20 llamadas perdidas. Cuando tú lo coges, te dicen que... Cuando tú dices que lo quedamos un segundo, te dicen que... No, no, está bien, no te voy a decir nada mejor. Hermano. Yo lo bloqueé a todos. Hermano, ¿cómo que usted no va a decir nada a mí? Ahí mismo, ahí mismo. ¿Tú estás durmiendo? Ah, no, pues está bien. Hablamos ahorita. Los amigos de Sadr. Tú sabes lo que hacían. Ellos saben. O sea, antes de yo trabajar aquí, todo el mundo sabe que yo... ¿Por qué tú hablas tanto con los amigos de los maridos tuyos? Que yo duermo de la tarde porque yo no soy un cuero viejo y yo sí puedo hablar sin tener... Sin que él tenga miedo. ¡Oh! ¡Claro! La mujer mía no puede estar hablando con tantos tigres míos de que del coro del chat. Eso no va. ¡Ojo! Se lo dije aquí. No, no, la mujer mía no tiene que estar hablando. Yo le he hecho bocha a los tigres. No, no pueden estar hablando. No puede estar hablando con la mujer mía. No puede estar hablando con la mujer mía. Sí, me di cuenta. La mujer mía tiene demasiado... Tú sabes que te lo dije que tú no me habías ido mandando fotos de ella. No, no, no. 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 No voy a durarme hasta las 2 de la tarde. Mierda. Y estábamos durmiendo, Rulín, y ellos comenzaban a llamarlo a las 10 de la mañana. Y eso era llama, 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 llama. Cuando él en un momento se levantaba, le apagaba el teléfono y ellos comenzaban a llamarme a mí. Muy bien. Y era para dispararte. Que no tire la llave de que si yo qué, que no busque tal cosa en que si yo al lado, que no diga si tiene esto en la computadora, lo bloquea todito. ¡Ay, la vaina de la computadora! Mira, yo soy... ¡Ay, ay, ay! Yo me levanto temprano. ¿No tiene computadora en tu casa? Sí, pero a mí no sé. yo me levanto temprano la se tiene que ir tempranito siete y media ocho de la mañana y yo agarro y comienzo a revisar todo el celular de ella directo nabil tengo 150 mil pesos este el set que quiero que se queden ya esas son gente que son de trabajo de la mañana de que te puedo llamar pero para que mi hermano si yo te digo son dos o sea no me pongas tres y no me haga un mangú para meterme en cuatro pues mira ayer me está preocupando más mucho tiene hace par de días que no te pones te quiero mucho la comida y la vaina ok noventa y nueve punto tres a los